Mira, estamos en el aeropuerto aquí, vamos a arrancar para Santo Domingo. Tú sabes, MS Record, esto es reality, y van a saber todo lo de la gira de nosotros por allá. Durmiendo, vistiéndonos en toda la televisión, en los shows, durmiendo, la broma, todo lo que hagamos por allá, van a estar ahí. Cuarto nivel, cuarto nivel MS Record, es el primer ponche del pasaporte, no te equivoco. Nosotros tenemos pasaporte también ahí. Dile, dile a Jep que te saque uno. ¿Cómo es, dime a los cince? Dile a Jep que yo te saque uno. La cruzada de la República Dominicana, por el grupo cuarto nivel, acabamos de llegar, aquí fue el Creepy, y vienen los muchachos. Un bando carente siempre. Dime a ver, ¿qué es lo que, mani? ¿Estamos cloro? Bueno, aquí estamos todos cloro, estamos llegando a la República, ya que tú sabes cómo es. Acabamos de encontrar algo local, y ya tuvimos que soltar el fly y soltar el CD para que escuchen la música urbana en cuarto nivel. Ya vamos a llegar a la República, ya no quiero ver el precio del coche. ¿Y qué le pasa al pan a mío? Dile ahí, cuarto nivel. Dilo a ver, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gracias a Dios? ¿Todo para acá el lado? Dilo ahí, cuarto nivel. ¿Cuánto nivel? ¿Cuánto nivel? MS Record. ¿Cuánto nivel? Los dueños del Islote. Los dueños del Islote. Los dueños del Islote, están pegados. Eso es, mani. Aquí. Ahí es que... Primero. ¿Tú sabes cómo es? A tu plan. ¿Anda con la gente de MS Record? MS Record, para adelante. Los dueños del Islote. Los dueños del Islote. Los dueños del Islote, para adelante. Cuarto nivel, cuarto nivel. Cuarto nivel, para adelante. ¿Y dónde está la mamahuana? En Dominicana. ¿Y la mamahuana dónde está? En Sancomingo, ciudad colonial. Así es, para adelante. Un, tres, dos, tres. ¿Y la mamahuana? Ya, tú sabes el hotel. Ahora descansamos a ti. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya tú sabes, hermano. Estamos andando a durar. El Napolitano. Un bando caliente siempre. Este es el combo. Todo es corrido por este nivel. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Vamos a recargar la batería ahora en la habitación. Descansamos a ti y le dejamos duro más tarde. A ver qué... Este es el Mano, el John. Dímelo, Manoel. Lo que hay, llegamos aquí por fin. Super cansado, mira. Está vacío. Pero llegamos. Dime a ver, dime a ver. ¿Qué es lo que es, Mani? ¿Dónde es que estamos? Dime. Estamos a la República, papi. Ahora sí que sí. Cuarto nivel es la casa. ¿Qué es lo que hay? Ya estamos en el hotel. Aquí vamos buscando a los chicos de cuarto nivel para su habitación. A ver qué están haciendo en el reality de cuarto nivel en ese camp. A la puerta, Tiny. Hola, Claro. A ver, nos vemos. ¡Abre! ¡Mete, hermano! ¡Mira quién vino ahí, mira! ¡Ven, pa! Llego... Llego la... la MC, Khan. ¡Llego! ¡Abre, claro! Estamos en los autos aquí. Desayunamos ahora para... para descansar y... ¿Para recobrar la energía? Sí, recobrar la energía, tú sabes. ¿Un sueñito ahora? Acabando de llegar desde Puerto Rico. Acabando de llegar. No, papi. Estamos a dormir un rato, gordo. Dímelo, dímelo, Manuel. Dímelo algo. Superchanzado, pues, reality. Claro, ya tú sabes. Bien activado. Cuarto nivel. El rey. Ahora voy yo a darme un bañito. Mira. Mirame de cabeza ahora. Cuarto nivel. Pero mira. Vimos mando caliente. Este, estamos ready. Nos dormimos... una horita y vamos ahora a matar la silla por ahí. A dar una... una puerta. A dar promoción por ahí. Ya. 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 un vueltón por ahí, ya tu sabes, promoción de lo que es cuarto nivel, MS Record. Venimos a matar la liga para la República, ya tu sabes. Dime, a ver. Sus bandos calientes siempre, ya tu sabes, MS Record, cuarto nivel. Eso es lo que hay, República Dominicana. Yeah. Es muy intenso, la República Dominicana. ¿Dónde estamos? Hemos caminado por el bloque, lo que hemos caminado ya. Y ya están muertos. Oye mami, estamos en la parada Cervecero. Cervecero, mami, aquí, ¿verdad? Amigo, vamos a poner el disco, vamos a poner, vamos a poner. Vamos a poner el disco ahora aquí, pescarlo, para que vayan a ver lo que es cuarto nivel. La parada Cervecero. Ya tu sabes, este es reality, de cuarto nivel. Vamos a poner este cab... Vamos a poner este cab. Hoy le toca este crepe. Dime, ¿lo sientes? Haciendo filet papelero y no tiene na, esto yo los hago para ayudar a mi mamá. Yo tire por lo filet de poema, y esto yo lo hago. A la manzana madura se le come la masita, a una chica como ella se le come la boquita. No le tire perecita que la puede estimar, tira dos arrosas que la puede enamorar. Lechita, lechita, no se la dé como espuma, que ten un blanquito que en la noche a la luna. Ya tú sabes, allá a los cuartos niveles de Puerto Rico. Eso es. MC Record. MC Record. Mira, MC Record, los dueños del islote. MC Record. MC Record. Los dueños del islote. Los dueños del islote. Un bando caliente. Un bando caliente. ¡Bravo!